El emperador de la humanidad, el omnisia, el padre de todas las cosas, el anacema, son algunos de los nombres que recibe el protagonista del vídeo de hoy, el emperador. Sin ningún tipo de dudas, el emperador es uno de los protagonistas más importantes, si no el que más, de todo el trasfondo de Warhammer 40.000. Es el motor principal de toda la historia de la humanidad y el mayor antagonista de los dioses del caos. Pero, en primera edición, las cosas no eran como actualmente son. Y el emperador también era diferente. Que esto es el motivo principal por el que he realizado el vídeo, para que veáis la comparación existente entre el emperador de ahora y el emperador de antes. Que ya os adelanto, que es poca. Aún así, antes de comenzar con el vídeo, me gustaría poneros un poquito en contexto para que entendáis un poco más esta primera edición. Porque no habían primarcas, no habían dioses del caos. Cuando hablo del hiperespacio, es la disformidad de ahora, pero no hay demonios. Son criaturas hiperespaciales y no existen ningún tipo de deidad. No se menciona ni Cés, ni Corre, ni ninguna otra. Y, aunque habían bágenes espaciales, no existió la herejía de hoy. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo era el emperador en primera edición. El emperador ha gobernado su vasto reino espacial durante más tiempo que ningún otro ser vivo pueda recordar. Hace incontables milenios, nació de padres mortales, haciéndose adulto sin sospechar siquiera el destino que le esperaba. Cuando era joven, empezó a manifestar extraños poderes, los cuales se intensificaron y multiplicaron según fue haciéndose mayor. Entre ellos estaba la longevidad, una virtual inmortalidad que le proporcionó tiempo para desarrollar totalmente sus capacidades. Durante largos años vivió en secreto entre la humanidad, mientras imperios crecían y caían y los hombres descubrían cómo controlar y explotar a la tierra. Según no evolucionaban sus poderes, supe de los peligros fuera de su propio mundo, de las criaturas conectadas psíquicamente, que vagabundeaban por los vacíos interespaciales, hambrientos y ansiosos de hábitos de vida de las criaturas vivas. Durante incontables edades, se escondió entre los humanos, nutriendo sus poderes y aguardando. Por fin, hace diez mil años, comenzó su lucha, puesto que sabía que la humanidad estaba al borde de una revolución. Una revolución genética que podría crear una raza psíquica constante. Una raza de la que él era el primero y el más poderoso. Entendió que sin su guía, la emergente raza de psíquicos sería fácil presa de los peligros que él ya había encarado. Los peligros de entidades que nutren de energía psíquica o que usan dicha energía para sus propios y horribles propósitos. Por ello, el emperador salió de su escondrijo creando la edad del imperio, tras una serie de guerras que ya nadie recuerda excepto su vencedor. Su gobierno ha sido largo y amargo, pero es que hay mucho en juego, la supervivencia del género humano. El esfuerzo de su vigilancia constante ha puesto una pesada carga para el hombre que una vez fue humano, ya que su cuerpo no puede más alojar vida y su quebradiza carcasa permanece aún intacta gracias a que es mantenida por un espíritu sustentado por la más extraña de las máquinas, un antiguo artefacto construido por el emperador mismo en una edad ya pasada. Es irónico el que esta criatura con muchos deseos son obedecidos en más de un millón de mundos, sea incapaz de abandonar la máquina sustentadora de la vida que forma su trono imperial. La masa de esta máquina se aloja en el palacio imperial. Mantenido dentro de esta aberración de la ciencia está el emperador mismo, o lo que queda de él, el depósito de su voluntad omnipotente. El emperador conoce el peligro al que se enfrenta su raza, y ha asumido el papel que ha visto prediseñado para sí, el de guardián. Quizás sea un fenómeno de feria, o quizás la naturaleza le ha creado a él como protector de su metamorfosis. Como fuere, el emperador es ahora el custodio de su raza, y solo él conoce este destino. Con este fin, el emperador mantiene el control estricto sobre el desarrollo de la humanidad y contribuye directamente a su supervivencia utilizando sus poderes. Para poder guiar un navio a través de grandes distancias, un navegante humano utiliza una señal de regreso mental, una especie de valiza psíquica que le guía a través del hiperespacio. Emitir una señal mental a través del espacio controlado por el hombre no es algo realizable por un síico ordinario. Sin embargo, el emperador no lo es. Es extraordinariamente fuerte. Sus poderes van más allá de los mortales. Incluso así, el esfuerzo de transmitir una señal continua es muy agotador, y él meramente concentra su poder en dirigir la señal creada por otros. Estos otros son los supervivientes imperiales, conocidos como el adeptus astronómica, psíquicos cuyos cuerpos y almas son absorvedores de energía. Esta es proyectada por la mente del emperador en forma de la valiza psíquica conocida como el faro del astronomicón. La cantidad de energía mental es tan enorme que solo la mente del emperador es capaz de manejar tanta materia prima. El destino de la adeptus astronómica es muy triste, puesto que sus esfuerzos rápidamente los reducen a vainas huecas de huesos y carne reseca. No son los únicos psíquicos a los que se les pide el último sacrificio, ya que el emperador no puede comer como un hombre normal. Su vida ha atravesado un punto donde estas cosas no pueden mantenerle vivo. La única sustancia viable es el hálito de la vida humana y tiene un apetito enorme e insaciable. Pero cualquier humano no es válido. El donante de alma debe ser, por sí mismo, una persona muy especial, alguien que tenga poderes psíquicos. La Inquisición purga al imperio en una búsqueda incansable de nuevos psíquicos, individuos demasiado vulnerables como para ser dejados solos. Algunos de estos hombres y mujeres serán reclutados por la adeptus terra, pero muchos servirán a su emperador en una forma mucho más espeluznante. Entregados a la fantástica maquinaria que rodea al maestro de la humanidad, sus almas son extraídas gradualmente de sus cuerpos para nutrir al espíritu del emperador. Cientos de ellos deben morir cada día de esta manera para que el emperador, el imperio y la humanidad sobrevivan. Es muy sencillo pensar que el emperador es una corrupción maligna de la naturaleza. Entonces, como los adeptus terra enseñan, el luto y la carnicería que nutren su cuerpo divino son un precio ridículo a pagar por la supervivencia de toda la raza humana. Si miles deben padecer dolor y muerte por su culpa, ¿cómo debe ser la agonía de una criatura cuyo cuerpo está destruida, cuya mente está encerrada en una carcasa putrefacta y cuyos deseos más íntimos están esclavizados al deber de servir a su raza? Y bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Hemos visto que el emperador realmente se parece bastante porque las diferencias son un poco las adaptaciones que había de esta figura al contexto de primera edición, pero vemos como realmente es el mismo concepto que hoy representa. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado, dale me gusta, escribid en los comentarios cualquier cosa que os parezca, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado, si queréis que toque otro tipo de temática parecida con el emperador o no queréis que toque esta temática y me centra en otro tipo de temas, cualquier cosa me la podéis poner en los comentarios. Así que nada, chicos, dicho esto, me despido y espero que paséis un muy buen día y una gran semana. ¡Hasta luego!